Hola, ¿qué tal? Somos Río Roma y hay alguien muy, muy, muy especial que te quiere mucho, te quiere dedicar esta canción con mucho cariño y bueno, dice así. En una historia sin ti, fue fácil de predecir Justo enfrente de mí, un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma, de pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí que eres la mitad de mí En un instante te vi y el mundo dejó de existir Yo no puedo dejar de encontrarte ni hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente Con mucho cariño, Río Roma Tan solo un minuto